Pues lo que respetar pues a los almuerzos que me dan acá en el colegio me benefician mucho, por lo cual que yo vivo muy lejos, entonces yo no me puedo estar transportando pues de la casa acá, entonces pues me sirve mucho para no ser acá, me parecen muy buenos, saben muy buenos, están muy ricos, los jugos me gustan mucho. Gracias a la Administración Municipal de Armenia, liderada por el alcalde José Manuel Ríos Morales, más de 20.000 niños hoy pueden disfrutar del PAE en Armenia sin inconvenientes. Los alimentos de acá me sirven, me benefician mucho, porque yo un poquito retiraba el colegio y me gustan porque son muy variados los almuerzos. Actualmente acá en el PAE se le dan a los niños 167 almuerzos a diario, atendemos estos niños y se les trata con mucho amor y cariño. En cuanto al PAE me parece que es un proyecto bueno, debido a que beneficia a varios estudiantes del grado 11 de la jornada única, que pueden quedarse almorzando y continuar con la jornada en el transcurso del día. El día de hoy estamos haciendo la verificación del PAE, nosotros contamos en el momento con 273 cupos para la asistencia de los niños, 94 en refrigerio y 179 en el almuerzo. Desde febrero que empezó el PAE durante este año no hemos tenido interrupciones en el servicio, hemos podido contar con las manipuladoras, con todo el menaje y con todo lo que se necesita. El servicio lo brindamos a partir de las 11 y 50 de la mañana hasta las 1 y 50 que salen los últimos chicos. Me encanta el PAE porque el niño, que es mi hijo, es beneficial y aquí es súper espectacular, súper espectacular. Porque el PAE en Armenia no se detiene.